Estamos en momentos positivos, momentos positivos de melodía estéreo. Óigame, haciendo unas reflexiones, dando unas enseñanzas, reproduciendo algunas orientaciones, algunos conceptos, sobre un tema que es absolutamente trascendental. El tema de la autoestima. El tema de la autoestima. A mí me decía mi amigo, el psicólogo Hugo Mastrodoménico Brite, que la autoestima sube en una persona cuando se pone metas, las consigue y las agradece. Entonces, si usted quiere que le suba la autoestima, debe ponerse metas, debe conseguirlas y debe agradecerlas. Porque si no las agradece, tampoco le va a subir la autoestima. Entonces, cuidar de la autoestima implica conocerse, reconocer los propios errores o aspectos en los que se puede mejorar, ser capaces de visualizar el propio potencial y relacionarse con los demás de forma eficaz y satisfactoria, entre otros factores. La psicóloga Herminia Gomá, directora del Instituto Gomá y creadora de la Escuela de Coaching Tecnológico, ofrece las claves para conocer aquellos factores que influyen en el bienestar, en la autoestima para vivir. Un libro dirigido a ayudar a reforzar esta competencia y también a generarla en los demás, según indica. La autora aplica una metodología basada en el coaching teleológico, telos, un término griego que significa fin, objetivo o propósito, cuya aspiración es lograr que las personas lideren su vida partiendo de la base de que todos tenemos un don. Somos importantes, somos especiales, diferentes y poseemos un gran poder transformador. Óigame, entonces, hay apartes de estos documentos que leo y hay otras apartes en los que improviso dando mis orientaciones, mis opiniones, mis opiniones. Entonces, interesante el tema, ¿no? Interesante el tema. Cuidar de la autoestima implica conocerse, conocer los propios errores, reconocer los propios errores. Entonces, bueno, trate de conocerse. Ahora, ¿uno cómo hace para conocerse? Pues mirar para adentro. Pero no como ese celador que llegó el jefe y estaba durmiendo y lo sorprendió, le dijo, usted está durmiendo. Y le dijo, no, estoy mirando para adentro, jefe. Entonces, claro que difícil que un celador no se duerma, ¿no? Porque con esos horarios, ¿ah? A uno le da muchos sueños por las noches, ¿no? Óigame, entonces, cuidar de la autoestima implica conocerse. Hay que conocerse, hay que analizarse, hay que observarse, reconocer los propios errores. Uno tiene que reconocer los propios errores. Yo creo que eso es sano, ¿no? Y aceptar que uno lo único que tiene son errores, ¿no? Bueno, tiene muchos aciertos también, ¿no? Pero tiene errores y tiene defectos. Uno no es un arcángel. Yo no soy un arcángel. Yo soy una persona llena de defectos. Pero bueno, ¿y qué estoy haciendo al respecto? Pues tratar de superarlos, porque, ¿qué más? En eso consiste la vida. En que uno tiene defectos, pero tiene que tratar de superarlos, ¿no? Y entonces tiene que reconocer aspectos en los que puede mejorar. Todo es susceptible de ser mejorado. Pero hay personas que tienen el síndrome del producto terminado. No, yo ya qué más puedo aprender. Yo sé mucho. Yo soy un sabio. No, uno siempre tiene que aprender. Mire, usted no sabe. Ni siquiera una milésima de todo lo que existe. Ni yo tampoco. Uno sabe algo de algunas cosas. Ahora, entre más se estudie, más habrá. Eso sí, ¿no? Entre más lea, más habrá. Entre más vaya seminario, más habrá. Entre más conocimiento reciba, más habrá. Entre más se estudie, más habrá. Entre más se prepare, más habrá. No va a saber mucho si lo que se dedica es a jugar billar y a tomar cerveza. Bueno, ahí sabrá, pero de billar o de cerveza. Por si algún día se quiere convertir en catador. Pero definitivamente uno tiene que ver en qué aspectos puede mejorar. Y mejorar. Porque usted puede saber en qué aspectos puede mejorar, pero si no hace nada, pues entonces no mejora. Hay que trabajar en uno mismo. Y siempre uno puede mejorar. Siempre hay cosas por mejorar. Siempre hay maneras de crecer en la parte espiritual, en la parte personal, en la parte académica, en la parte profesional, en la parte intelectual, en el conocimiento, en la parte social. Siempre hay maneras de lograr cosas mejores, ¿no? Entonces hay que enfocarse en eso. En algunos instantes retornamos a momentos positivos de melodía estéreo. Gracias.